Fue del exacto mismo modo en que diferentes agrupaciones kirchneristas fomentaban el odio hacia el kirchnerismo que otros fomentan el odio hacia el anarquismo, otros fomentan el odio hacia el FIT y siempre lo hacen desde el mismo lugar, o sea, lo hacen desde el kirchnerismo, desde el FIT, desde el anarquismo francamente, es tanto lo que hay censurado, tanto, el material es tanto que en esta situación económica mía de desigualdad me llevará mucho tiempo publicarlo y al parecer tu capacidad intelectual queda trunca sobre que yo mostré videos donde militantes me acosaban junto a policías o sea, parece que vos querés negar realidades inamovibles, incluso sectores burocráticos sindicales y demás y después, otra cosa que hay que agregar es que vos quisiste hacer la defensa de supuestos gremialistas combativos mirá, el chamuyo se te cortó de golpe cuando al intervenir Barrio Nuevo no saltó Moyano así que, porque si vos considerás que eso es altar y encima teniendo una causa, ¿no? porque le están haciendo causa desde el macrismo esos escenarios de tanteo sobre cómo se mueven las ambiciones de los sectores de izquierda para después meter el golpe final y limpiarlas del todo vos los estás avalando y ahora no podés decir que no tenés conocimiento intelectual de lo que estás haciendo ni siquiera te quedó ese marco de excusa ¿me entendés, querida? ni siquiera te quedó ese marco de excusa vos estás matando militantes no estás haciendo radio si vos querés hacer radio tenés que dejar de censurarme ¿por qué? porque la mayoría de los proyectos que vos tenés en juego en la radio parten de una accionaria intelectual que tiene que ver con mi creación intelectual y mi exposición política ante un montón de personajes que nunca quisieron dar la cara y querés que te zange definitivamente la cuestión mientras todos se escondían yo ponía la jeta mientras todos los militantes se escondían en multitud para estar tapados, para estar cubiertos en una multitud yo ponía la jeta solito ¿sí? ustedes no lo hicieron nunca eso jamás caminaron solos a poner la cara porque vieron que se cagaban otros no lo hicieron jamás no los vi en la puta vida caminar solos ni siquiera son capaces de caminar solos hasta mi redacción a hacerme una nota así que no te la des de guacha pulenta y de que te la bancás porque si yo no te defendía en todas las cagadas que te mandaste 10.000 veces en más de una situación y que no querés hablar del tema hoy ni siquiera estarías en la radio así que deja de decir boludeces ¡Gracias! ¡Gracias!